Hola, soy Estefany y este es mi momento a organizar el cuarto de mi bebé con Dury. Este es mi segundo bebé, pero como saben, cada bebé trae consigo una nueva ilusión. Así que quiero estar súper preparada para su pronto llegado. Fui a The Xander a comprar la pintura del cuarto y salí con el carrito lleno. Encontré estos canastos bellos para organizar los wipes, pampers, alcohol y cremitas de mi bebé. Y a juego un cesto de la ropa sucia que me pareció divino. También aproveché para comprar estos frasquitos perfectos para organizar lo que es los algodones y los cuties. Y lo mejor de todo, este cobertor para aprovechar así el sillón que utilicé en el cuarto con mi primera ilusión. Futuras mamás, vayan a The Xander y se sorprenderán con todo lo que encontrarán para el cuarto de su bebé.